Hola chicos, hoy estamos con wassip, wassabi, y spicy man, el hombre picante, y el doctor está preparado, el doctor, ¿no? Me estoy riendo, que no se me ve la boca. Bueno, hoy hemos salido con las canetas, porque ayer la verdad que acabamos congestionados, perdidos. Y ya que las tenemos, pues a ver de cruzarlas, ¿no? Yo sí, acabo de ver un sitio que has reconocido los miras de internet. Claro, lo he reconocido, lo he terminado por el lasti. Queremos tomar un lasti. No es el perro, ¿no? Que es un yogur con azúcar, y el mejor sitio para tomarlo, por lo visto, está por aquí. Se llama lastiwala. Lastiwala. Vamos a chupar al perro. Habla en inglés no me entero, habla en español no me entero tampoco. Pues vamos a probarlo, voy a darle la pausa y continuamos con el vídeo. Bueno, pues aquí estamos chicos, y este es el producto. No, no este, este es el producto. Y, no sé, muévelo un poco, nena, que se ve ahí como es. Es muy guay. Y después de recuperarme de la cagalera, pues vamos a jugar con el destino y con la suerte. Bueno, este es el puestecito. Y aquí están los señores trabajando. Los vasos son de barro. menos ese que es de plástico. Y ahí va sirviendo un poquito de la leche, el yogur. con el azúcar y demás. Bueno, vamos a probarlo. Bueno, como queda un minutito, os presento a Wattabi. ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes una chica? ¿Tienes una chica? No, estoy una chica. ¿Tienes una chica? ¿Quién es una chica? Este video es para que te encuentras una chica. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!